Mami se me estuvo olvidando Entonces El video de hoy De nuestra queridísima Mexicana musulmana En Kashmir Entiendes, de la India Hoy dijo que el tercer Día de ir es para ella también Libre Bueno, pero De todo lo que estuvo hablando, el primero salió Con un yihad o velo Muy diferente A lo habitual Me gustó Con ciertos adornos Estuvo bien Porque medio aburre El bendito velo blanco que utiliza Que parece como una monja De esas que están Empezando Porque hay congregaciones donde el velo blanco No es El definitivo Sino el de las De las que están por hacer los votos Pero bueno, nada Aparte de eso Ella estuvo hablando con relación a lo que es Que por fin Su esposo y ella Están de acuerdo en algo Es decir Con relación a la bendita Cuestión del rescate De los gatitos y todo eso Ya sabemos que para los musulmanes Tener ciertos animales Porque medio incómodo Y más sobre todo Dentro de la casa Me encanta mucho el asunto De que ella quiere ayudar Todo bien, chévere Pero el problema es Que Digo Siempre en los matrimonios Siempre va a haber diferencias Eso se sabe Pero la cuestión está De que Que el por fin le permite Pero es que Si a eso vamos Déjame ver Ella le permite a él Que le sea un poder Irresponsible con sus dos hijas Primera Segunda De que el sea medio vagonete Porque Sinceramente A él no se le ve haciendo Nada importante Que de chofer nada más De chofer nada más Que se le ve a él haciendo Y vamos a hablar claro Para eso Cualquier coge Cualquier ser humano Por ahí Ya No es necesario Uno que quiera Pruebar en Enrique Ricón En Papi Ricci No Eh Que más Ella es muy flexible Con él Entonces Que ella venga Oiga Compañera del YouTube No está queridísima Nena Por favor Niña Que ganas la del Por favor Con tanto que ese gato le permite Que él no te quiera Permitir Que él no te decía Antes permitir La cuestión de los gatos Ah caramba Una mujer Que está sin amistad Sin muchas amistades Latinas Donde está Apenas está teniendo Una o dos ahora Sin con quien Desahogarse Con frecuencia Sin con quien Salía así Con frecuencia Que no sea la familia Toda persona No importa La relación Que tenga De matrimonio Sea hombre o mujer Sea atero Sea gay O sea lo que sea Tiene derecho A su propio espacio Y puede divertirse Bien sanamente En lo que sea Los gatos Dan unas enfermedades Que ya sabemos Que hacen daño Y pueden causar Estérilidad Pero digo Tú no vas a quedar Téril Por eso Lo que sí hay que cuidar Es que no se enferme En tus niños Ni tu niña Sobre todo tu niña Que es una niña Una criatura maravillosa Pero Me parece bastante estúpido Que él No te permitiera Antes Que por fin Ahora es que En serio Bueno Nada Hasta aquí Con relación A esto De nuestra queridísima Mexicana Musulmana En la India Y su queridísimo Flojeros Hasta una próxima Chau 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 Chau